sobre cómo está padeciendo el sector de la apicultura, las elevadas temperaturas, la muerte masiva de abejas. Así que aquí el trabajo de nuestro compañero Víctor Gauna. Con un equipo de Noticiero 7 llegamos a una zona productiva en un vértice entre el departamento Figueroa y el departamento Banda, en el paraje Rodiana. Aquí funciona uno de los establecimientos productivos de miel más importantes que tiene la provincia de Santiago del Estero. Pero nos vamos a ocupar ahora de aquellos insectos amados por muchos y odiados por otros. Las abejas. El 70% de nuestra alimentación y del planeta depende de la polinización. ¿Qué pasaría si desapareciesen las abejas de la faz de la Tierra? Algo similar, pero que preocupa mucho es lo que ha pasado en los últimos días con las altas temperaturas que se registraron en la provincia de Santiago del Estero. ¿Qué generó? Muerte en las abejas y obviamente un golpe muy bajo a los sectores productivos de la miel en la provincia de Santiago del Estero. Informe especial, Eduardo Cáceres en la cámara. ¿Y quién les habla? Víctor Gauna. Estamos ubicados ahora en Rodiana, yendo a un camino para la cañada por Ruta 21, donde nosotros tenemos nuestros apiarios. La calidad de la miel es muy buena. Aquí hay muchos montes vírgenes. Eso implica que estamos trabajando con mieles puras y en la mayoría de los casos orgánicas. En algunos casos sin certificación, pero igual estamos hablando de que es una miel sin agregados, sin conservantes y sin productos químicos, ya que no hay cultivos intensivos alrededor en la mayoría de los montes de aquí de Santiago del Estero. ¿Qué lugar ocupa la apicultura en lo que tiene que ver con la ayuda de crear un sistema de vida más sustentable? No solo para el ser humano, sino para la naturaleza en sí. Las abejas son uno de los principales polinizadores del planeta. La mayoría de nuestros alimentos, el 70% de los alimentos que consumimos, dependen de la polinización en su mayoría de las abejas. Entonces, estamos hablando que son una parte importante de nuestro ecosistema y necesarias para que nosotros podamos vivir, tanto nosotros como la naturaleza. La colmena está conformada por la reina, cientos de sánganos y miles de abejas obreras. El trabajo de la obrera, bueno, es pecorear, que se saliera a buscar el néctar y el polen. Después están las que se encargan de las nodrizas, se les llama, que son las que se encargan de las crías, de alimentar y mantener la cría. Después están las que se ocupan, bueno, están las que cuidan las piqueras para que no entren otras abejas. El trabajo en sí de las abejas es algo increíble. Están muy bien organizadas. Todos los productos que pueden sacarse las colmenas son muchos. Y son, la verdad, que muy sanos. Estamos hablando de, aparte de la miel, el polen, la jalea real, el propóleo que se hace en los caramelos. Hay muchos productos, la verdad, que sirven. Y hoy se está empezando a utilizar hasta la cera para suplantar, por ejemplo, papel film. Utilizan papeles de cera de abeja. La verdad que se puede sacar muchos productos, cométicos, hay de todo. Y la verdad que son muy buenos y muy interesantes. En la zona de riego la sequía afecta muchísimo. Estamos hablando de que si no hay agua, la producción de las plantas que hay ahí no produce néctar. No tiene floración, una floración de calidad, no hay néctar, la abeja no puede trabajar. En las zonas secanas, por ahí no es necesario tanta agua, sí un poco, pero no tanta, porque el monte Santiago está acostumbrado a la sequía. Entonces, esto quiere decir que florece, hay una producción de néctar, la flor tira néctar y la abeja puede trabajar. Pero, bueno, sí es necesario igualmente un poco de agua para que sea un néctar en cantidad y en calidad. Voy a poner de ejemplo lo que ha pasado este fin de semana, que hemos tenido altas temperaturas, que hemos llevado a temperaturas de 45 y sensación térmica de 50 grados, que eso continuaba la noche. ¿Esto cómo afecta a las colmenas? Las colmenas, primero que las estresa, porque la abeja deja de hacer sus actividades diarias para empezar a ventilar la colmena. Esto quiere decir que la abeja entra a la colmena y empieza a aletear para hacer circular el aire. Mientras otras van trayendo agua dentro de la colmena para mantener la humedad. Normalmente las colmenas, dependiendo de la raza, tienen que tener una temperatura de entre 34 y 38 grados y una humedad del 80%. Con estas altas temperaturas, la abeja no para de ventilar la colmena, de trabajar, de aletear. Y cuando se extiende, ya hasta la noche, estas temperaturas, la abeja obviamente, imagínense que todo el día aleteando, llega la noche y sigue, se estresa y termina muriendo. Esto afecta y produce, en la mayoría de los casos, que la cera se derrita. Y al derretir la cera, empieza a caer toda la miel de la colmena sobre la abeja, causando la mortalidad de esta. Aparte que la mayoría también muere por tanto trabajo que tienen y estresada. Y las colmenas que quedan vivas, quedan como muy estresadas. La reina corta su postura, esto quiere decir que deja de poner los huevitos a las larvas y se retrasa el proceso productivo de la abeja. Esto quiere decir que hay una menor cantidad de producción, sumado a que calores tan intensos y sequías hace que la flor no tenga néctar. Entonces la abeja tampoco puede trabajar y producir. Se han derretido varias colmenas, no solo a nosotros, sino a varios sectores de la provincia. En muchas partes se afectó bastante, la verdad, ha habido mucha mortalidad de colmenas. Todavía no hay un número exacto, se está haciendo un relevamiento, pero hay una buena cantidad. Muchas gracias. Muchas gracias.